Yo daré mi vida entera por sacarte de las penumbras Romperé con tu condena en este mundo que se derrumba Dame un poco más de tiempo con mi último aliento Yo lo daré para mostrarte el cielo entero En las nubes contigo me recostaré Y no es color, no es color brisa Y no es color, no es color brisa Tiene la intensidad de tus ojos Que no más que el fuego y se refleja en vidrios rotos Prometo que un día verán los ojos y apreciarán los tonos rojos que ofreces Entre las sombras de amor, tú eres el mayor de estar Ello caballo, caballo Por eso es que mi amor me recuerdas tanto Ello caballo, caballo Nos colgamos con la brisa Y navegamos con el viento 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 Y navegamos con el viento